Permaneció allí toda la noche. Y recién se marchó de los aposentos de Maidebran. Estuvieron juntos, ¿no? Mantente tranquila. Tranquila. Toma a la niña. Ten cuidado. Haz que duerma. Abran paso, el sultán Suleiman. Mi amor. Lo extrañamos, Su Majestad. Estoy siempre esperando tras su puerta, deseando que usted pase por allí. ¿Cómo está el príncipe Mustafa? Quise visitarlo, pero no me lo permitieron. ¿Cómo está ahora, Su Majestad? Mustafa está mejor. Hasta puede salir de la cama. Envía a Mehmet a visitar a Mustafa. Mi señor, ya ha pasado tanto tiempo. Desearía que se quede con nosotros esta noche. No tengo tiempo para eso. Me prepararé y lo esperaré para cenar. ¿No extraña nuestros encuentros? ¿No extraña nuestros encuentros? Tómalo, Nurhan. Trae a Zumbul y también a Firial. El sultán nos visitará esta noche en la cena. Así que diles a los cocineros que preparen la mejor comida. No vayas a olvidarlo. Y prepara un baño. Y que me traigan los mejores jabones y perfumes. Y los mejores trajes y accesorios. ¿Alguien te dijo eso? Ya calla. Haz tu trabajo. Mustafa, debes beberlo. ¿Viste cómo te hizo mejorar? Bebe esto, mi amor. Me siento mejor. No quiero beberlo. Debes terminar tu medicina. Vamos. ¿Qué sucede, Zumbul? El sultán la espera esta noche en sus aposentos. Debe estar preparada. ¡Gulsa! ¡Gulsa! ¡Ven aquí! Sí, sultana. El sultán me aguarda esta noche. Debo prepararme. Llama a las concubinas para que estén con Mustafa y se encarguen de él esta noche. Enseguida, sultana. ¡Gulsa! ¡Gracias! 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 Se ve muy hermosa esta noche. Se ve maravillosa. ¿La mesa está lista? Está lista. Llámame si necesitas algo. Estaré con los niños. El sultán llegará en cualquier momento. Y no quiero que te vea. Duerme a los niños y vete. Buenas noches, Maide Pran. Mustafa está bien. No te preocupes. ¡Gracias! 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 Llega tarde. ¿Dónde está mi Suleiman? Se suponía que venga. Tranquila. Tranquila. Tranquila, Hurrem. Mantén la calma. ¡Sú norcas! Están cre Huio. Están crejando la calma. ¡Llega tarde! ¡Gracias! Debe haberle sucedido algo malo. Sé paciente. No debes decir eso. Algo debe haberle sucedido. Si no hubiese venido, tengo un mal presentimiento. Quizás se atrasó. No debes preocuparte. ¡Basta! No puedo calmarme. No esperaré más. Iré a verlo. ¡Hurrem! ¡Hurrem! Espera. ¡Hurrem! Partiré del palacio, Zumbulaj. Encárgate de atender al sultán y preparar a sus mujeres. No toleraré ningún error. Como usted lo desee, Pasha. Debes proteger a la familia del sultán y a sus hijos de cualquier posible peligro. ¿Está claro? Sí, entiendo. Protegeré a la sultana Maidebran antes que nada. Bien. Finalmente estás usando tu cerebro. Gracias, Allah. Por favor. Por favor. Debes protegeré. ¡Suscríbete al sultán! No toleraré ni de las mismas palabras. Vamos a leerles. PáWell. Noину, no iPhone. No vill除'RE van. No tú antes. La señora per ambulancia. ¡Gracias! ¡Muévanse! ¿No escucharon? ¡Muévanse! La Sultana Hurrem les está hablando. ¿No entienden? De eso te hablaba. Haz lo que sea para sacarla de allí. Pero la señorita Hurrem... Debe obedecerte. ¡Muévanse! Si no, voy a gritar. Y haré que me oiga el Sultán. ¡Shh! Señorita, regrese a sus aposentos. ¿Qué ocultas de mí? Zumbulag. El Sultán está en sus aposentos. No sé qué decir. Y eso es todo. ¿Dices que...? El Sultán pasa las noches de los jueves con su esposa. La Sultana Maidebran está con él hoy, señorita Hurrem. Señorita Hurrem, ¿por qué no regresa a su ala para evitar causar otro problema? No puedo creerlo. Estás mintiéndome. Ay, que Alá no lo permita. No puedo creerlo. Hice algo para molestarlo, señor. Te metiste en mi vida personal y envenenaste mi comida. Envenenaste el respeto que nos teníamos el uno al otro. Señorita Hurrem, por favor, no provoque un escándalo. Por favor, ya... ¡Ibrahim! Prometo que caerás muy pronto de esta alta posición, Pasha. No pienses que dejaré que te salgas con la tuya. Señorita Hurrem, no te hará ningún bien hablar. Respalda tus palabras con acciones. Veamos qué puedes hacer. Escúchame bien, pequeña. Nadie puede interponerse entre el sultán y yo. No puedo hacerlo. Pero la sultana a ti se puede hacerlo. ¡No! ¡No! ¿Por qué sigues despierta? Los niños duermen. Estaba preocupada. No te preocupes por mí. ¿Por qué no has levantado la mesa? Lo haré ahora. Déjalo donde está. Despertaste a la niña. No era necesario. Sí. Deben temerme. ¡Nurhan! Ven aquí. Cuida de Mehmet. Me marcho. ¿A dónde vas? Ven aquí, cariño. Ven aquí, querido. Señorita Firial, venga conmigo. ¿A dónde vamos tan temprano? ¿No has oído? La sultana Maidebran estuvo en... ¡Calla! No repitas su nombre. ¿Ahora qué? ¿Qué quieres de Ibrahim Pasha? Ya no es el chambelán del ala real. Ahora es el gran vizir. Y el segundo del sultán. No ganarás si te enfrentas a él. Además, él se marchó esta mañana. Lo asusté. Por eso escapó. Ya verás quién va a quemarse. Que Alá nos ayude. Aquí vienen los problemas. Señorita Hurrem. Oí que pasó la noche en la puerta. Esperando. Ingenua. Te quedarás así. Tranquila, Hurrey. Cálmate. Gracias. Tieni. 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 T рядом Tieni. Hih. Tieni. 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 ¡Gracias!